hola muy buenas señoras espero que encontráis estupendamente bien son los videojuegos un arte la respuesta es clara y contundente rotundamente si los videojuegos son arte porque bueno que es el lenguaje no pues es simplemente la comunicación de ideas no mediante la palabra mediante la escritura y tal la que se den a conocer una serie de datos y que es el arte pues el arte no es nada más ni nada menos que la comunicación la expresión de un sentimiento de una emoción humana o sea tú puedes hablar con una persona durante media hora durante una hora y decirle me encuentro muy triste por las noches no puedo dormir me duele el estómago me encuentro realmente fatal y esa persona pues bueno se preocupa por ti pero no llega a sentir no llega a comprenderte sin embargo mediante una obra de arte que le toque la fibra no es entonces cuando se produce ese maravilloso momento de de que comprendes perfectamente a la otra persona ese sentimiento no porque bueno muchas veces se cree que el arte es simplemente lo bello simplemente en fin hay muchas definiciones muy cursis de lo que es el arte pero el arte no es nada más ni nada menos que eso la plasmación en lo que sea en papel en piedra en lo que sea o en la danza en la música la plasmación de un sentimiento la plasmación por parte del artista de una emoción que luego vaya gente que contemple aquello y que se emocione eso es el arte y los videojuegos consiguen eso hombre que si lo consiguen muchos de vosotros jugando un videojuego se os habrá erizado la piel simplemente lo habéis flipado muchos de vosotros incluso habéis llorado con un videojuego en algún momento de ese videojuego yo antes decía que los videojuegos no eran arte porque en mi manera no de entenderlo yo decía bueno es que los videojuegos son simplemente un juego pero se sirve de otras artes no para dar ese aspecto no se sirve de la música se sirve del cine tal y cual pero estaba equivocado porque en realidad un videojuego es como una obra completa sea por ejemplo voy a poner un ejemplo el primer Tomb Raider el primer Tomb Raider pues tú estás manejando a Lara Croft te adentras en un santuario maravilloso misterioso y empieza a sonar la música una música que qué se te pone eso la piel de gallina ese efecto no lo tiene ningún otro arte por qué porque eres tú el que está manejando el muñequito ese ese mismo momento cuando empieza a sonar la música es tan intenso porque eres tú el que está viviendo toda esa sensación de magnificencia de encima con música de repente y todo forma parte de eso de un todo no una obra completa no es totalmente intenso eso hace poco que yo lo entendí por ejemplo también claramente es una obra artística en el bioshock además de haber mucho diseño artístico y tal pero simplemente el principio o sea cómo te adentras en la ciudad de raptur no o sea cuando sales del agua cuando subes esas escaleras hacia lo desconocido y te adentras en un mundo tan fascinante tan extraño eso es arte nada más ni nada menos o sea es son artistas lo que han diseñado eso los que quieren que que te sumerjas en ese mundo y que sientas lo que ellos quieren que sientas en eso consiste el arte el principio del bioshock y bueno son parte del bioshock tan plagadas de arte a mí hace muy poco hace muy poco pues tenía bueno viví una de las experiencias artísticas más intensas que he vivido yo en mi puñetera vida y fue con un videojuego fue nada más ni nada menos que con el eco de dolfín el juego este del delfín que bueno yo sabía que era muy bueno pero nunca lo había jugado en profundidad porque siempre me da como un poco de pereza bueno cuando se me puse a jugar y dije yo bueno la banda sonora de la sega cd de la mega cd son increíbles entonces voy a jugar en vez de la versión de mega drive voy a jugar a la versión de mega cd pongo el juego y tal y ya empiezo a fliparlo yo empiezo a fliparlo manejando al delfín ese sistema de juego tan extraño no ese juego que a ese extraño pero a la misma vez es fascinante no se controla también a un juego muy bueno pero sonaba la música y la música tan buena y yo me estaba quedando totalmente o sea me estaba todo tan eso fue increíble no estaba yo pero hay un punto en el juego hay una pantalla en concreto en el el eco de golf y estaba yo ahí manejando al delfín y empezó a sonar una música y esa mezcla de esa música con todo lo que era el videojuego con yo estar manejando con yo estar dentro de esa música con yo estar dentro de esa experiencia y no exagero tuve que soltar el mando me eché la mano a la cabeza y dije dios mío lo que acabo de vivir o sea dios mío es que estoy fue intensísimo bueno fue maravilloso por supuesto no porque es por eso no porque empezó a sonar la música y es todo tan trascendental o sea como si el delfín no sé en fin como si quisiese expresar muchas cosas no pero aún es un puñetero delfín y esa música te va en fin está muy bien bueno hay muchas más experiencias artísticas como por ejemplo el autorón y un suzuki no quería nada más ni nada menos que tuviésemos esa sensación de bienestar que él tuvo al recorrer con un buen coche toda europa entonces el hombre pues hizo ese videojuego para que todo el mundo sintiese tanto en el mueble como en la calidad del videojuego como esos detalles de tener una rubia al lado de estar conduciendo un ferrari teta rosa no sólo quiere bueno además de que quiere que el juego triunfe y que el juego esté bien y de que nos entretenga y de que sea divertido pero no sólo quiere eso lo que quiere es que sintamos lo que él sintió es otra obra artística el nights into dreams en un juego que directamente te hace soñar se dispara la imaginación vuelves a tu niñez con el nights into dreams es como mientras está jugando mientras te lo estás pasando bien tener una sonrisa permanente se ha creado un buen rollo ese sentimiento tan sumamente bueno de paz de no sé luego tenemos por ejemplo para estos son especialmente bueno la gente de nintendo un claro ejemplo es el kirby's epic yarn que es volver a la niñez o sea es adentrarte en la inocencia en la pureza en un mundo tan sumamente inocente y tan no sé que quieras vivir lo quieras meter tener crea buen rollo se te quitan todos los problemas de encima por esos momentos como puede molar eso tanto el mundo de kirby eso lo hace especialmente bien nintendo ya lo hizo y tiene mucho mérito en la super nintendo con el super mario world 2 que estaba todo que está como dibujado a lápiz como todo coloreado a lápiz y daba ese buen rollo encima estaba el bebé mario no que lo tenía que cuidar yo sí que empezaba a llorar y tal pero la música mezclada con ese mundo no de fantasía de lápices no de todo coloreado y tal era es tan sumamente además de que tiene tantísimo gusto hecho con tan buen gusto que crea ese buen rollo esos sentimientos de buen rollo esa intensidad y eso es porque tú lo estás jugando o sea lo vives el triple de intenso porque tú lo estás jugando no porque ya sabéis bueno las artes clásicas ya sabéis son seis son que si la poesía literatura que tal y cual la música tenemos la danza y también se mete ahí las artes escénicas tenemos la pintura tenemos la escultura y tenemos la arquitectura no luego tenemos el considerado como el séptimo arte que es el cine porque un videojuego es como ir más allá del cine es cierto que no es un arte tan maduro como los otros o sea todos estos artes tienen obras cumbres pero es porque también han tenido mucho tiempo de desarrollo los videojuegos son en realidad muy jóvenes pero seguro que existirán grandes videojuegos que ya pondrán el arte en un pedestal en un sitio muy alto pero sin ninguna duda son arte lo que pasa que caro no no claramente no puede identificar una obra para ponerla por encima de las demás no pero eso no quita que sea un arte el del videojuego otro ejemplo de buen gusto de exquisitez es el resen evil remake el resen evil archives el resen evil que apareció en la gamecube no simplemente es que es terror es miedo es misterio es es fascinación por el buen gusto o sea es el terror pero con mucho gusto o sea cada escena de ese resen evil es una maravilla es arte es que simplemente es así además de porque es bellísimo porque eso porque la sensación es de eso de un terror de estar solo de que tengo que hacer de tal está realmente bien o sea no va más va más allá va más allá del entretenimiento puro y duro de hecho ese es el gran juego es la gran obra en mi camino bueno tenemos algún videojuego y tomar como por ejemplo otro ejemplo es el starcraft no se ve en este juego de estrategia en el que me puede manejar o a los terras o a los protos entonces hay una misión por ejemplo en la que maneja a los terras está en una misión en la que defender tu base a ultranza no mientras te están atacando ejércitos y ejércitos de ser están atacando muchísimo y tú lo único que puedes hacer es defender y manejas a una heroína llamadas querriga muy bien entonces cuando ya te pasa esta misión cuando ya te ha pasado este lo que tenía que hacer no pues empieza una secuencia automática o sea con los mismos gráficos o sea con lo mismo todo sigue igual como si estuviese jugando solo que ya no puedas tocar nada entonces se vuelve automático de que te pasas esa misión y de que tienes éxito empiezan a atacar oleadas y oleadas y oleadas de cerx y tú no puedes hacer absolutamente nada para salvar tu base la empiezan a destruir y a destruir y tú quieres manejar corriendo las cosas y no puedes simplemente se ha puesto en modo automático entonces querriga empieza a asustarse empieza a decir qué es lo que está ocurriendo qué es lo que está pasando por favor chicos sacadme de aquí sacadme de aquí y tú no puedes hacer nada quiere hacer lo que sea esa impotencia por dios quiero sacarla de ahí que la van a matar que la van a coger que va a pasar y no puede hacer nada se pone automático el juego y a una sensación muy intensa artística esa impotencia tan sumamente grande que viva con kerry dan cuando la atrapan los cerx bueno es se pone en modo automático es ya una secuencia pero se vive tan sumamente intenso porque hasta ese momento tú lo has manejado hasta ese momento tú has estado manejando a kerry dan en ese momento tú estabas jugando a ese juego así que no no es sólo cine sino que es mucho más o sea forma parte no de un todo esto tiene muchísimo que decir por ejemplo toda la saga de los juegos de metal ya todos los metal ya solid tienen esto esta parte artística que además de ser muy buenos juegos pues además tienen esos detalles no pues esos toques artísticos que hacen que se quede ya impregnado en la gente la gente se siente totalmente identificado con lo que está pasando el juego con lo que están pasando los personajes ya por eso porque lo han estado manejando ya se sienten pues eso sienten esa empatía se sienten identificado con ello en fin que está realmente bien en definitiva señores los videojuegos son arte definitivamente si nos hacen sentir cosas emociones por eso defendemos a ultranza una compañía sin tener mucho sentido no o defendemos una marca más allá de si un videojuego es bueno o malo porque le cogemos cariño porque nos han hecho sentir tantas cosas y en eso consiste el arte en hacer sentir emociones a la gente por eso un pequeño consejo no a la gente que sufra de soledad la gente que se sienta sola en un momento dado que se sienta sola directamente mi consejo es que se empapen de arte que se empapen de música que lean que no se vean pintura que vean bailes que hagan lo que sea pero que se empapen de arte porque no están solos no todo lo que sentimos ya lo están sintiendo mucha otra gente lo ha sentido mucha otra gente en el pasado y mediante esas manifestaciones artísticas nos sentiremos más unidos a hacia ese artista no yo creo que la persona que realmente estuvo sola pobrecilla la fue vosotros imaginaros no al hombre de las cavernas al troglodito al hombre de aquella época en donde todo lo que le rodea es mierda todo lo que le rodea es gente que son más parecidos a un oso o un animal que a un ser humano o sea gente totalmente salvaje imaginaros a esa persona rodeado de ese mundo en el que no sabes si al día siguiente vas a comer no sabes si te van a matar no sabes absolutamente nada no es todo una expectativa que va a ocurrir y sin embargo hubo personas que se fueron a la cueva cogieron y no sé lo que sintieron pero que tenían que expresar lo que sentían por dentro y empezaron a dibujar porque si news que si antílopes empezaron a dibujar esa gente sí que es verdad que se tenían que sentir solos porque se notaba que era gente muy sensible y no había un antes no había obras artísticas anteriores y todo lo que les rodeaba era salvajismo y sin embargo esa gente en fin eso pobrecilla porque eso sí que de verdad tuvieron que estar solos que lo paséis muy bien con los videojuegos que ya sabéis que los videojuegos son arte un arte maravilloso y complejo y que simplemente que os empapéis de arte cuando os sintáis solos lo paséis muy bien con los videojuegos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!